¡Suscríbete al canal! Espero que os gustasen las retransmisiones y en el día de hoy pues os traigo una selección de lo que bajo mi punto de vista han sido los top 5 momentos, los mejores 5 momentos que nos ha dejado esta competición. También he de ser sincero y es que estos 5 momentos, por así comentarlo, han sido de los que me acuerdo, o sea, cuando he estado haciendo las retransmisiones durante estos 3 días, pues hubo momentos que dije, wow, de esto me tengo que acordar para hacer un vídeo porque fueron increíbles, ¿no? Empezando por este detallazo de Tryhard que quiero comentar más en profundidad, pero posiblemente igual hay otros momentos que a vosotros os resultaron totalmente impactantes y, bueno, pues quién sabe si podemos hacer una segunda parte de estos momentazos de la final de Hamburgo. Pero bueno, vamos a explicar un poquito todo lo que está sucediendo porque ataca a Tryhard y nos está deleitando con un Queen Wall que es una absoluta locura. Ahora, fijaos la idea de la reina, pero sobre todo quiero llamaros la atención en el Stone Slammer, el detalle de la Roja Piedras. Ha empezado el Queen Wall por la zona inferior y ha hecho esa abertura doble por la parte de la izquierda precisamente para limpiar, barrer todas las defensas que se encontraban ahí. El rey bárbaro ha eliminado las defensas de la derecha, reina de la izquierda y ha conseguido de una manera totalmente precisa llevar esos globos hacia el interior, luego finalizar con dragones. Pero es que de verdad, la idea es formidable. La reina arquera en el Queen Wall ha eliminado a la reina arquera rival, permitiendo de esta manera que el Stone Slammer llegase al interior y eliminase la guila de artillería. Como si fuera tan sencillo, de verdad. O sea, el ataque es muy complejo, pero lo ejecuta de una manera tan solvente el jugador francés que parece fácil. El Stone Slammer, repito, lo llevaba hacia el centro para eliminar el águila de artillería y permitir que sus dragones pudieran finalizar el ataque. No sé, yo vi esta combinación y dije, madre mía, la capacidad de este jugador que hasta ese momento era el MVP, el mejor jugador del torneo. Pero bueno, ya visteis que cuando llegó la final y perdieron contra Nova, pues el jugador Way de Nova Esports se coronó como el MVP del torneo. Aún así, vaya atacazos nos dejaba Francia y sobre todo este detalle que para mí estaría, no sé si en el top 1 dentro de este top 5, pero me fascinó. Nunca había visto una cosa así, sobre todo por la capacidad de análisis al detalle, al milímetro. Estudio matemático de la vida que tienen las defensas, los edificios y los puntos de ataque que tiene cada tropa. En primer lugar, fijaos qué bien hace ese tanqueo con el rey bárbaro por la parte superior para posibilitar que los rompemuros abran ese compartimento y la reina entre a eliminar la torre inferno. Pero fijaos el dragón eléctrico lo que va a hacer. Primero ha soltado un globo por si hubiera una mina y ahora se lleva un terremoto para el antihéreo. Quiero explicarlo bien porque puede parecer una tontería, pero yo cuando vi esto me quité el sombrero, de verdad, dije ya está. No sabía ni qué comentar en directo. Es una absoluta locura lo que acaba de hacer el jugador francés por dos motivos. En primer lugar, cómo se ha quitado el antihéreo y la torre de inferno de arriba con los reyes y el antihéreo de la izquierda para poder descender con los dragones por la zona del ayuntamiento. Yo vi el terremoto y dije, bueno, pues querrá llevar el terremoto para, no sé, activar el ayuntamiento, aunque tampoco tiene mucho sentido porque está atacando con dracos eléctricos. Pero no. El jugador, bueno, y en general el equipo, porque estos ataques se piensan entre muchos, habían sido capaces de pensar el daño que hace el rayo encadenado del dragón eléctrico y obviamente como había edificios que tienen menos vida que el antihéreo que quería eliminar, el rayo encadenado eliminaba los dos primeros edificios y el cuarto de atrás, bueno, había un almacén que es el primero, dos edificios en medio y el cuarto es el antihéreo, es decir, que había calculado la L, el radio que tiene el rayo encadenado. Por lo tanto, como sabía que los dos edificios del medio tenían menos vida que el antihéreo, el rayo del dragón eléctrico iba a matar esos dos edificios, pero no el anti y se lleva un hechizo de terremoto porque tenía calculado al milímetro el daño que hace el rayo encadenado para tumbar el antihéreo y que no se quedase con vida. Al final, desgraciadamente, fue fail. Ya habéis visto que se le complicó por una serie de circunstancias, un tornado, una trampa de una mina aérea, pero es que daba igual, de verdad. O sea, ese ataque, esa idea, aunque luego no haya sido pleno, os la quería traer porque fue una absoluta pasada poder disfrutarla en vivo, la capacidad de análisis y el estudio, como digo, de todos los puntos y el porcentaje que tiene cada edificio. Y otro de los mejores momentos nos lo brindó Bycol con este Queenwall Laloon. Fijaos la caminata que plantea aquí nuestro jugador de Team Queso, nuestro crack chileno, porque es también de locos. Tenemos una caminata de la reina en la cual va perdiendo sanadoras. Comienza con cinco sanadoras por la parte superior. La idea ya de por sí es muy buena. Fijaos cómo hay un compartimento por arriba por donde está introduciendo la reina para eliminar el Town Hall. Acaba de salir una mina de rastro aérea que la ha matado la primera sanadora. Está sufriendo muchísimo DPS. Tiene que forzar la habilidad de la reina. Le quedan cuatro sanadoras. Comienza la luna, pero todavía tiene que matar la reina arquera enemiga. Y ahí esa mina de rastreo le acaba matando otra sanadora. Un Queenwall con tres sanadoras. Y ya no le queda la habilidad. Yo digo, ¿cómo va a matar la reina? Y se inventa esta genialidad. Otro hechizo de rabia y una congelación en el último segundo para permitir y conseguir que su reina repusiera toda la vida y eliminase la reina arquera rival. Ha habido dos detalles importantes a recalcar aquí. El primero, el más evidente, la congelación. Como ya no tenía la habilidad de la reina, las congelaciones en el Lalun y en el Queenwall Lalun a veces nos brindan detallazos como este y son súper útiles. Pero otro ha sido el que ha forzado una segunda rabia. No para las sanadoras que ya estaban bajo el efecto de la rabia, sino para aumentar el daño que hacía su reina. Porque lo que necesitaba era eliminar cuanto antes las defensas que la estaban disparando para que las sanadoras, las tres sanadoras que solo le quedaban, pudieran reponer su salud. Así que la última rabia no solo es para las sanadoras, sino para la reina que eliminase los edificios. Y ya veis que al final, gracias a eso, consiguió el triple y le acabó sobrando incluso algún hechizo y alguna tropilla de limpieza. Maravilloso el detalle de Michael, al igual que esta barbaridad del jugador holandés de Nova, LPLP. Y bueno, vais a ver qué maravilla, qué manera de concebir el ataque. Primero, una camionata de la reina para eliminar ese primer antihéreo. El ribárbaro lo ha tirado por la derecha para eliminar todas las defensas que había por fuera de la muralla. Yo aquí dije, guau, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no ha tirado más rompemuros si los llevaba? Yo pensaba que quería hacer que la reina, una vez introducida por ese compartimento, siguiera avanzando. Pero no, no, no. Aquí estos jugadores no hacen más que sorprendernos. Y bueno, pues cuando uno piensa que conoce las estrategias de la gente, se da cuenta que los mejores jugadores siempre tienen un as en la manga con el que sorprendente, ¿no? Y aquí lo vais a ver. Tiene esos rompemuros que los va a guardar para intentar hacer una abertura. Pero la idea del ataque es que la reina haya eliminado ese antihéreo inicial y haya eliminado la zona de la izquierda, el ribárbaro de la derecha, para demostrar lo que es un uso magistral del arroja piedras. Ahí lo tenéis. Un ataque con tres fases. Reina arquera por izquierda, la lume por la derecha y por el medio arroja piedras para tumbar. El soplador, el águila de artillería, la ballesta y la reina arquera, con ese detalle, un dragón rojo en el castillo, congelación para que la reina no se pusiera a molestar demasiado, los globos que tumbaban las defensas del pasillo central y el lume que acababa con las tres últimas torres inferno, mientras que la reina hacía lo mismo por la parte superior. Ataque compuesto de tres fases. Sus jugadores, ahí veíamos a Juan, le aplaudían porque de verdad no es para menos qué manera de concebir el ataque, qué manera de ejecutarlo a la perfección. Qué uso tanto Nova como nos lo demostró MC, es el clan francés que hemos visto el ataque anterior. Qué manera de utilizar el Stone Slammer para llevarlo al interior de la aldea donde ellos quieren y con una facilidad asombrosa. Y por último quería mostraros una, no sé si es triple o cuádruple apertura, por parte de Rigo Torres, nuestro jugador mexicano, que también me pareció fascinante, porque a lo largo del torneo estuvimos viendo muchas aberturas de este tipo, bueno, de este tipo en concreto no, o sea, muchos Queenwell que utilizaban estizos de salto, o uno o dos, o sea, una doble abertura de rompemuros, pero mirad la cuádruple apertura que se marca aquí Rigo Torres, demostrando la capacidad que tiene con este ejército, este Queenwell la Luna en primer lugar, la reina arquera por la zona de las seis para tumbar el ayuntamiento, pero lo que él quiere es llegar hasta el águila enemigo, hasta la reina arquera enemiga, y bueno, pues para ello va a tener que hacer una serie de aberturas por la zona de abajo, que hay un montón de muralla, pero como si nada le costase, se lanza ahí con esos rompemuros, ahí va la segunda abertura, y todavía se guarda unos poquitos más para hacer dos aberturas más, el Rey Barbaro ha hecho una limpieza formidable, la reina arquera que aquí estuvimos pensando que se iba a desviar, pero al final acaba entrando, y una vez hecho eso, lanza los rompemuros, los rompemuros de testeo, la rabia para hacer la tercera abertura, y fijaos ese rompemuro como avanza al medio, y ¡buah! Cuátruple apertura, la cuarta apertura, llegando al compartimento central con una caminata formidable, que eliminaba al castillo, eliminaba al ayuntamiento, eliminaba a la reina, eliminaba a la águila, o sea, no sé, de verdad, de locos, de locos lo que hacía aquí nuestro crack mexicano, se iba a quitar también el último antihéreo, el alunque proseguía por la parte de la derecha, de 3 a 12, sentido antihurario, habilidad del centinela justo en el medio, la rabia te tenía todavía una congelación para la Killzone, para los Teslas que salían en la parte superior, otro detalle muy bueno, aquí cualquier jugador más o menos normal, ¿no?, hubiera reservado la congelación para las Torres de Magos, pero hay que ser consciente de por dónde se dirige la reina, la reina al final acaba eliminando las Torres de Magos, Rigo lo sabía, y por eso tiró la congelación en la Killzone, en los Teslas, que era donde más falta hacía, y bueno, el resultado ya lo estáis viendo, ataque sobradísimo con globos, y bueno, una maravilla de verdad de pleno por parte de Team Queso. Así que nada gente, espero que os haya gustado este 5, este top 5 ataques del Mundial, estos momentos únicos que nos ha dejado este campeonato desde Hamburgo, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un bolet, eso ha sido así, y nos vemos como siempre en el siguiente, con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!